Música En el ar y bajar por el río, toda la esquina de mar Y en la cinturón manoco, de flores que un día estuvieron tenidos Y en la cinturón loco, de flores que un día estuvieron tenidos Lo quise hablándole esta tarde, era un tratante adiós Y me quedé meditando, las cosas tan tristes que tiene el amor Y me quedé meditando, las cosas tan tristes que tiene el amor ¿Por qué mata el destino? Acuérdate el amor Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando? ¿Por qué me amanezco pensando los dos? Segurita Cansancio de la violeta, que se quedan sin voz Pero sigo esperando, que vuelvas a la paz como una canción Pero sigo esperando, que vuelvas a la paz como una canción Y ahora llevan la vida, pa' llorar a la iglesia Pero no dobles la calla, y aquellos que lloran no vuelven jamás Pero no dobles la calla, y aquellos que lloran no vuelven jamás ¿Por qué me amanezco pensando los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando los dos? ¡Suscríbete al canal!